bienvenidos buenos días vamos a pintar hoy los hibiscos de nuestro mantel estamos haciendo un mantel de hibiscos que esta flor tiene muchos nombres ya me habían comentado de algunos así que vamos a continuar hoy con flores y voy a empezar a pintar esta de aquí esta flor la voy a hacer en color amarillo está está aquí para pintar esta flor les voy a enseñar los colores voy a usar amarillo oro naranja cerámica rosa oscuro y blanco estos son los colores que voy a usar para esta flor y los pinceles voy a usar uno grande esta vez voy a usar uno del número 12 y uno más pequeño puede ser 6 o puede ser también el número 8 entonces voy a poner mi base con el color amarillo este es amarillo oro lisbeth dice buen día maestra él se aquí desde yucatán pendiente de sus vídeos muchas gracias lisbeth un abrazo hasta yucatán gracias gracias a todos los que están pendientes de estos vídeos para las personas que apenas nos están viendo yo transmito en vivo el día lunes miércoles y viernes a las 10 de la mañana hora méxico adriana te manda los buenos días hola adriana buenos días esta flor la voy a pintar completita voy a poner la base en toda la flor pero ustedes lo que pueden hacer es pintar tres pétalos y después los otros dos para que así la pintura no se les vaya a secar sea más fácil de trabajar pablo te manda saludos desde tlaxcala pablo gracias pablo hasta tlaxcala también un fuerte abrazo muchas gracias gracias por ver estos vídeos loré ley te manda buenos días hola loré buenos días un abrazo hermosa elisabeth te manda las buenas tardes desde brasil hasta brasil un abrazo hoy vamos a pintar las flores estos hibiscos y el día viernes vamos a trabajar orilla este mantel va a ser recortado por la orilla ahora dice buenos días aquí viendo la clase ya estoy practicando en unas paneras para los 15 de mi hija espero queden bien excelente sara yo creo que te van a quedar muy bonitos si puedes me mandas y me regalas una imagen qué bien qué bien qué bien que te animaste a hacer esos esos que son paneros paneros paneras paneras qué es panera para el pan oh oh qué tonta eres ay estoy bien mensa agüita 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 aquí voy a poner sombra en esta parte del medio con el color naranja con el mismo color naranja es con el que voy a separar los pétalos entonces voy marcando la separación y el color naranja lo voy perdiendo sobre la el pétalo que queda debajo en ese es donde voy difuminando y me estoy adelantando en esta flor me faltó un paso en esta flor vamos a poner blanco que se manchaba ah pero por eso tengo mi platito tengo que poner mis pinturas en el platito este de unicel para que no me vaya a manchar el mantel porque el mantel es muy grande entonces a fuerzas vamos a tener que poner las cosas encima de la tela entonces usen un platito miren aquí antes de la sombra pongan luz en esta parte voy a poner luz y voy a trabajar haciendo un zig zag zig zag zig zag así se dice el zig zag zig zag termina con g no 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 creo que sí rosy dice buenos días familia aquí pendiente ya de la clase ilse cuídate esa tos saludos desde ciudad de mexico muchas gracias te mandamos un abrazo esto es mañanera rosy si es mañanera luisa te manda saludos desde italia hola luisa también hasta italia muchas gracias por ver los vídeos te mandamos un fuerte abrazo miren en cada pétalo yo estoy poniendo luz a esta altura pongo una línea en donde va a ir mi luz y trabajo del lado a lado haciendo zig zag zig zag pongo que ahorita lo googlemos lo que quiero es que al dar luz aquí los pétalos doble en esta parte va a dar la sensación de que de que el pétalo cae que dobla y desde la luz yo ya le voy dando forma al pétalo hacia donde va a ir este va una curvita hacia allá y este va hacia el otro lado y entonces primero primero después de la base ponen la luz ahora sí voy poniendo mi sombra y voy difuminando también con el color naranja voy a ir alternando metiendo un poco de color rosa oscuro olga dice hola buenos días que dios las bendiga desde tamaulipas gracias hola un abrazo muchísimas gracias por vernos desde tamaulipas aquí me voy metiendo un poco de rosa oscuro finalmente esta flor se va a ver en tonos naranja aunque le metamos el color rosa este nada más es para darle un tono diferente este pétalo que está en la parte de encima hay que tener cuidado de esta esto de aquí que dobla un lado se debe de ver muy oscuro pero este pétalo de enfrente no debe de oscurecer tanto en la orilla entonces con poquita pintura que tengamos en el pincel es con lo que le vamos a ir dando sombra a este pétalo estoy más atenta como pintas la flor que en los comentarios ni me dice comentarios y se está aquí tomando la clase está muy bonito que también está grande la flor entonces llama mucho la atención aquí puse más naranja y en este pétalo estoy poniendo un pétalo doblado entonces aquí voy a poner también un poquito de sombra en esta parte aquí meto naranja este perdón rosa y también pongo un poquito de naranja Sara dice si te enviaré la foto ya terminada la panera necesitas necesitas unos chilaquiles 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 bien picocitos con crema y mucho queso ay que rico dijo y dice ahora no me van a antojar voy a desayunar ahora sí se paró temprano a desayunar desde esa vez que me antojaron ya ya desayuno todos los días temprano juan pérez dice buenos días hermoso cariño que dios me dio gracias papá buenos días así dice mi papá que soy su hermoso cariño por la canción no hay un saludo para el pequeño corcel no nada más para el hermoso cariño aquí voy a usar un piquel un pincel más pequeño en esta flor le voy a poner también color en la orilla entonces pongo naranja y bajo un poco el color este nada más en algunas zonas no en toda la orilla solo algunas zonas también puedo poner rosa clara te manda saludos desde italia hola clara buenos días hasta italia te mandamos un abrazo marcelá te preguntan qué color le pusiste a la flor la base de la flor es amarillo oro y puse una luz blanca en medio de los pétalos y ahorita estoy poniendo sombra en color naranja y rosa oscuro esmeralda dice hola muy buenos días ya realicé el pago para mis diseños e incluía el pago del diseño de los animalitos es una muy buena oferta y no me la quise perder muchas gracias esmeralda gracias por tu confianza y a todos los que no han adquirido los diseños les platico que estoy sacando una promoción de diseños porque yo creo que les conviene más a quienes los están a quienes quieren los mis diseños estamos haciendo una promoción de todos los diseños que estoy sacando en el año 2019 a partir de los manteles por 500 pesos todos todos los diseños por 500 pesos muchas gracias esmeralda beatriz dice buenos días lidia he recibido todos los diseños muchas gracias gracias a ti beti te cuento que aquí en colombia no venden acrílex con que lo podría reemplazar no no conozco qué marcas se estén manejando allá aquí por ejemplo otra de las marcas que es buena es créatex o gama color también he visto que brillalux es buena pero no conozco los colores de brillalux pero también es para tela los que he visto son los metálicos y los metálicos salen muy buenos también hay alumnas que han usado politec y si agarra si agarra en la tela nada más que la deja un poquito rígida pero también con politec han pintado en tela ojalá que haya alguna de estas marcas tu pregunta en donde vendan artículos de manualidades que pintura para tela tienen y procura que sea base agua es más fácil de manejar pintura para tela base agua y ya con eso aquí en la parte del medio que quiero que esté más oscura estoy metiendo el color cerámica y por el medio de los pétalos voy a marcar algunas líneas que se vea esta vez que se vea rayadito este esta parte para hacer estas líneas nada más agarra el pincel de lado o de canto y ya las puedes ir trazando con lo que traigo en el pincel y sin agarrar más pintura voy a marcar aquí algunas porque acuérdense que aquí no quiero que esté tan obscura esta parte silvia dice buenos días mis este mantel no lleva un fondo no esta vez no le voy a poner fondo a este mantel así lo voy a dejar si eso nos preguntaron también la vez pasada pero la pregunta ya no salió al aire y si no esta vez no voy a poner fondo si ustedes deciden ponerle adelante se va a ver bien también si le ponen fondo yo les sugiero que pongan un amarillo no perdonó no cree uno cree oro o un verde pistache para que no sea tan diferente de los tonos que estamos usando con esos colores colores pueden poner fondo guadalupe dice buenos días mis e ilse desde xochimilco hola guadalupe buenos días en xochimilco es donde quería si dije que es lo de la llorona a ver si ya la leyenda de la llorona que cuenta ahí en xochimilco pero yo quiero ir por las las estas las estas viejas las muñecas ah pues ahí es la isla de las muñecas y me parece que es ahí donde cuentan la historia de la llorona nos vamos en la noche la otra vez está bien macha viendo una película de terror yo hasta dije que bárbara no, 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 cuenta toda la historia le dije a mi mamá es bien valiente le dije a mi mamá ay vamos a ver una película y me dijo cual quieres ver le dije la noche del demonio 4 me dijo ay no yo no porque me da miedo ajá me dijo no yo no la voy a ver tú vela le dije bueno pero yo estaba pintando entonces pues no me podía ir ajá mi mamá estaba en la mesa y pues yo estaba aquí en la sala y ya ahí la pongo y como me daba miedo me tapaba los ojos según ella la estaba viendo yo volteaba a verla y tenía los ojos cerrados dije esta niña tramposa con razón no se espanta y mi mamá bien picada viendo la película ya bien entretenida según le daba miedo me daba risas la estaba viendo y estaba yo con risas aquí estoy poniendo un poco de luz en las orillas pero también no lo estoy poniendo en toda la orilla únicamente en algunas partes guadalupe dice cuando gustes están invitadas estas invitadas estás invitada y el setu no mamá no porque a mí me da miedo no las dos están invitadas y si quieres ir de noche aquí tienes tu casa gracias sí y se tiene ganas de ir a lo de la leyenda de la llorona que cuentan ahí en xochimilco y se me hace padre nunca hemos ido pero se me hace que se pone bonito y luego se escucha la llorona y luego se escucha la llorona se avienta a seguir al agua pero se me hace que eso de la llorona únicamente la sacan el día de muertos la verdad no sé aquí estoy marcando este doblez que les decía con un poco de blanco entonces pongo aquí arribita blanco y en esta parte y con eso remarcas bien el doblez del pétalo me trae dice una pregunta usted vende las pinturas como las puedo conseguir si puedes adquirir también con nosotros material para pedirlo mándanos un correo un mensaje al correo electrónico es mágico vieron la tecnología tenemos tecnologías el correo es pintando con lidia arroba gmail.com entonces ahí me mandas mensaje y si quieres me pones qué es lo que necesitas para que te hagamos la cotización pinturas pinceles juegos de baño juegos de cocina y ya te hacemos la cotización el correo lo contesta a mi esposo él es quien se está encargando de mandar diseño y de la y de los materiales que ustedes requieren él es el que contesta el correo electrónico de hecho ahorita él está contestando por si le quieren mandar algún correo ahorita él está en la computadora Erika dice maestra mi mamá no usa mantel en donde más podría pintar ese diseño este viene si bien un poquito ancho porque es la medida del mantel pudiera ser en un camino de mesa pero si va a quedar ancho si va a quedar más más ancho de lo normal pero si puede ser en un camino de mesa entonces hasta ahí dejó esta flor y le voy a poner ahora el centro te preguntan hasta cuándo pueden adquirir los diseños no tenemos fecha límite ustedes pueden adquirirlos en el momento que deseen y para los diseños también es al correo electrónico aquí me mandan la en su comprobante de pago si no tienen las formas de pago también me pueden mandar correo para preguntar en dónde se puede hacer el pago y después al mismo correo me envían el comprobante les les quiero pedir un favor bien grande porque de repente víctor se está tardando mucho en contestar los correos y me dice que es porque no tiene una referencia entonces por favor más ayúdenme a poner en su comprobante de pago su nombre y qué es lo que requieren entonces por ejemplo si es para los diseños y me llamo rocío pones diseños y pones rocío y ya en el correo ya me especificas bien qué es para la promoción cuál es tu correo cuál es tu nombre completo o sea todo lo que lo que hace falta pero en el ticket si anotame tu nombre y de qué es de qué es el ticket puedes poner material puedes poner diseños o para un diseño allí me escribes porfas porque con eso va a ser más ágil el poder contestar todos los correos sofia dice vengan a pachuca les recomiendo las leyendas de noche y el museo del duende y entonces ahí yo creo que es donde cuentan también las historias de las leyendas y pachuca me queda muy cerca la otra vez nos fuimos a comer pastas qué cosa tan rica los pastas somos fans somos pasteros el del duende dice verdad hay que buscar el museo del duende y entonces ahí yo creo que es donde cuentan también las historias de las leyendas qué padre muchas gracias por la información hay que ir aquí puse una línea en color cerámica esta línea puede ser cerámica o la puedes poner más oscura para que se note más miren la voy a poner aquí con el color tierra quemada yo creo que con tierra quemadas es más se va a notar más esta parte si me gusta más con tierra quemada en la parte de arriba puedes poner un poco de luz con blanco o con el color marfil cualquiera de los dos te va a quedar bien sofia dice ilse ahí mismo en el museo de noche hacen el recorrido y en el museo les cuentan las historias de las travesuras de los duendes qué padre ustedes creen en esas cosas porque nosotros sí nosotros sí creemos mi mamá de alguien como que está conectado yo digo que un día la como se dice un día voy a hacer mi vídeo de cosas de terror si ustedes tienen historias de terror nos mandan mensajes y hagamos una sección de terror y a nosotros contamos nuestras historias y leemos las suyas Sofía dice que sí ella también cree si hay que ir a ese museo aquí vamos a poner puntitos los voy a poner en color amarillo aquí es por la parte de arriba donde caiga muchos puntitos muchos guadalupe dice sí cuéntenos mis estaría padre Erika dice sí y Araceli dice yo tengo muchas sí alma dice esa idea me gusta Araceli dice sí hay que contarlas Rosy dice estaría fantástico esas historias quien tiene una corta que nos cuente ahorita una historia corta oye contamos ahorita una nosotras o hacemos un vídeo aparte contando puras historias de terror pero no es tanto de terror porque Pablo dice que no porque le da miedo no le saque aquí puse el ya la están exorcizando puse amarillo oro pero se ve poquito entonces voy a poner también algunos puntos en color cerámica y voy a poner tres tonos aquí Rosario dice yo cargo todo el tiempo atrás de mí que cargas Rosario que cargas Rosario Erika dice sí yo creo en eso yo veo sombras si yo también me han tocado ver sombras aquí pongo un poquito de blanco también entonces para estos puntitos puse color cerámica amarillo y blanco puros puntitos regados yo una vez iba caminando con Víctor veníamos en la tardecita y éramos como cinco personas que veníamos caminando veníamos en la avenida bueno en la calle no veníamos en la banqueta sino sobre la calle y en eso me hice yo del lado pero bien del lado así de pase usted y hasta choqué con Víctor no va a pasar para acá para pintar no vamos a pintar la grandota ahí yo me hice del lado para que pasara alguien y me dice Víctor que ahora porque me pegan porque si me lo fui encima del lado y es que yo vi un muchacho que venía atrás de nosotros y hasta le vi la ropa traía pantalón de mezclilla y camisa cuadros y entonces a la hora que se acercó a nosotros yo me hice del lado para que pasara y pues no había nadie nadie pasó ay esa mina me la habías contado ahorita me acuerdo que dijo que ves sombras cuando pasó eso ustedes estaban chiquitos Rosalia dice que está de atrás de quién yo cargo todo el tiempo atrás de mí un fantasma órale por qué por qué dices eso a ver cuéntanos voy a mover mi tabla abajo a ver detené este de arriba tantito ajá aquí voy a mover mi tabla porque no me alcanza para hacer este debajo del mantel yo estoy poniendo una tabla para que no se pase la pintura listo vamos a hacer esta gran nota si alcanza y a verse si verdad hoy ni van a querer cortar el vídeo es ahí él se explicada con las historias Sofía dice les cuento una una vez mis hijos iban a salir a bailar y fueron por su primo que vivía cerca de ahí del tren y mis hijos lo estaban esperando afuera como por eso de la una de la mañana ahí nada más me puso balizo y luego pues ya para empezar con la hora dices hoy nanita Rosy dice en mi casa en un tiempo se escuchaban risitas de muñeca qué miedo como la muñeca que tengo no manches miren aquí en la flor amarilla yo puse primero toda mi base amarilla y en la parte que quería luz puse blanco aquí voy a poner voy a empezar al revés primero pongo la parte que quiero luz con color naranja y el resto del pétalo lo voy a pintar con color rojo tomate el día de mis 15 años bueno antes de mis 15 años yo le decía a mi mamá que ojalá y y mi madrina de último juguete no me dieron una muñeca porque a mí me dan mucho miedo ella y pues no me dio una muñeca que bueno no pero después uno de mis amigos me regaló una muñeca de porcelana exactamente como las que ahí se le dan miedo exacto y es que hace cuenta que mi amigo tiene a su hermana y cuando yo iba a su casa la el cuarto de su hermana estaba lleno de muñecas de porcelana y me decía que esas muñecas se movían y me da una y yo se ve ahí y le dije a mi mamá yo no quiero esa muñeca en mi cuarto y me la dije a ella y yo me quedé con la muñeca y está bien bonita pero si tanto dice ilse que como que si me da cosita entonces está ahí en el closet escondida hasta ahora no nos ha pasado nada verdad pero mejor prevenir aquí está lo que sigue de la historia de la una de la mañana dice después de repente se escucharon lamentos muy fuertes y feos y cada vez más cerca algo tan feo que dicen que nunca lo habían escuchado todo en silencio y ellos salieron corriendo a lo mejor era la llorona pero si a la una de la mañana que miedo yo por eso no veo películas de terror pero de todas maneras si me han pasado varias cosas mire ella dice hola que si existen los duendes en el terreno de mi mamá aparecen unos duendecitos y bien que se oye como hacen pipí qué tal que son niños duendes cochinos también lo que dicen es que hay duendes que que son muy diferentes no que hay unos que si son como maldos son los que son malos son los que nada más hacen travesuras unos que son muy alegres yo estaba viendo una vez unos unas historias de duendes de toda la diferencia de de tipo de diferentes tipos de duendes y dicen que hay unos duendes que ayudan en la casa que así te levantas y que de repente está alzado algún espacio y que son los duendes en agradecimiento limpia la casa dije a nosotros no nos han alzado la casa vénganse para acá duendes no si nosotros tenemos duendes en nuestra casa parece que sí yo sí creo mucho en que tenemos duendes porque luego se pierden las cosas bien raro y aparece exactamente en frente de donde estás si bien a la vista aparecen las cosas me acuerdo mucho de una vez que era era noche y ya estaban todos dormidos y yo estaba aquí abajo viendo películas de terror de terror no estaba viendo películas de terror pero estaba viendo películas y ya entonces oye que mi mamá se para y va al baño y ya después se vuelve a meter a su cuarto y luego vuelve a abrir y baja y me dice oye agarraste mi cargador le dije no yo estuve aquí todo el tiempo y me dice es que no está yo lo dejé ahí al lado de la cama le dije no no lo agarré me dice es que ya lo busqué y no lo encuentro le dije no pues no sé y dice que mi mamá que cuando volvió a subir al cuarto estaba ahí en frente de ella donde lo había dejado ahí estaba pero ni nos da miedo verdad son bien traviesos son nuestros amigos nos esconden todos aquí estoy pintando estos tres pétalos juntos estoy poniendo primero la parte en donde quiero luz esta flor la estoy haciendo roja pero esta parte es donde me está dando luz para que se vea el pétalo como doblado Sofía dice hablando de duendes cuando yo fui al museo a partir de ese día me hacen travesuras y me dicen que tengo un duende y luego veo un niño correr cuando manejo me sube el volumen o baja la música si le gusta no te llevaste un duende del museo hijo ya no vamos a ir qué tal que se pelea con nuestros duendes sí aquí miren para poner el color rojo y poder integrarlo con el naranja nada más haces el zig zag yo le digo zig zag la verdad no sé si esté bien dicho pero a mí me parece que es que es una forma de entender porque zig zag es así chun chun, chun 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 yo creo que es zig zag Rosalinda dice les cuento a mi a mi en mi casa pasaban todos los días a dejar leche Un día el lechero regresó a tocar la puerta Cuando mi mamá abrió la puerta Le dijo, acá está la leche Que la niña pidió Y mi mamá le dijo, ¿qué niña? Y pues, ninguno había pedido leche Y desde ese entonces el lechero se asustó Y no regresó No dejó ni leche Ay, lechero cobarde Aquí en este espacio Como yo voy a separar pétalos También puedo poner El color naranja para que se vea más claro Y se vea el pétalo por encima Entonces este lado también pongo naranja Clara dice, ¿cómo se pueden fijar los colores Para que no se dañen con la lavada? Puedes plancharlos Yo les decía que no es necesario planchar Pero la verdad es que sí ayuda un poco Ponle un lienzo húmedo Ya que esté bien seco el trabajo Ponle un lienzo húmedo Y lo planchas Y eso ayuda también a que fije un poquito más Pablo dice, ay, qué lechero tan coñado ¿Verdad que sí? El cobarde Qué barro Lizbeth dice, en Yucatán son muy conocidos los aluxes Que son los que cuidan las cosechas de los montes ¿Aluxes? Ajá Hablando de montes ¿Qué? Ay, cuéntales mami, anda, diles No, te voy a contar otra que creo que tampoco sabes Ah, bueno, a ver Es que también en... Mis abuelitos viven en Puebla En Zacatlán de las Manzanas Para ser más específicos Y dicen que ahí Hay... ¿Cómo se llama el que es? ¿El que es un brujo? Ah, sí Chacal, chamal Tiene un nombre El que se convierte en... En animales Ajá No me acuerdo de su nombre, pero sí sé que es Ajá Sí, es una persona que se convierte en animal Es un brujo Tiene un nombre Entonces un día fuimos a una fiesta Ellos viven hasta arriba de un cerro Y desde arriba ves todo Ve la carretera Ves todo alrededor Y todo está lleno de árboles Y entonces como la casa no era muy grande En ese entonces todavía no era grande Ahora sí ya hay un cuarto muy grande para que se quede No cabíamos Nahual Ah, en Nahual Exacto Entonces pues nos fuimos a quedar a la camioneta Este... Yo... Primero el borro por delante Yo y mis primas Nos fuimos a quedar a la camioneta Y a medianoche fueron mis papás por nosotros Y nosotras bien acorrucadas Bien calientitas Estaba... Ya ni me acuerdo quiénes eran Creo que estaba Magnolia, Alicia No me acuerdo, eh No me acuerdo bien quiénes eran Pero todas éramos de la misma edad Éramos muchachas casaderas Y fueron por nosotros porque Les fueron a avisar que en el monte Habían visto al Nahual Y que iba hacia arriba Entonces decían Tiene una fiesta Mi abuelito se llama Rafael Y decían Este Rafael tiene una fiesta Hay que irles a avisar Y fueron a decirnos Y nosotros estábamos en la camioneta dormidas Entonces decían Que porque había muchachas El Nahual andaba ahí rondando Y nos fueron a rescatar Uy Sí, pero sí dijeron Lo vimos Sus primos Sus hermanos de mi abuelito Son los que fueron a avisarle Dos baches Qué tal que ahorita ya Estuviera con el Nahual Hay que entretenido es pintar y platicar Aquí sigo integrando los dos colores Haciendo zig zag Si se te empieza a secar alguno de los dos colores Nuevamente lo vuelves a poner Y ya los puedes seguir integrando Erika dice que cuando iba a la universidad Un día se tuvo que quedar hasta tarde Para estudiar Y en la madrugada Escuchó a alguien que lloraba Pero no había nadie Uy, qué miedo en las escuelas Quedarse muy tarde Aquí en esta orilla voy a poner también naranja Para que se vea Que este pétalo está por encima Sofía dice Los Nahuales no son malos Ellos se convierten para alimentarse Y por las mañanas Son personas normales Que hacen su vida normal Conozco a alguien que tiene un familiar Nahual Y yo ya lo vi en forma de perro ¡Ay! ¡Órale! Eso estuvo muy padre Sí, yo sabía que se llevaban animales Pero también me decían que se llevaban a las muchachas A lo mejor este Nahual si era así de Me gustan las muchachas y me las llevo Pero no todas Sí, acá decían que era un perro muy grande Blanco Que se convertía en perro blanco Grande O sea, es un lobo Ajá, más grande Hasta decían el tamaño y dirección así de grande ¡Uy! Hacemos perros es tigre Juan te manda saludos desde Zacatecas Gracias Juan Te mandamos también saludos y un abrazo hasta Zacatecas Y cada estado tiene sus leyendas, ¿verdad? Sus historias Aquí ya acabé de rellenar mi flor en color rosa ¡Ay! Y naranja En este vamos a meter sombra en color vino Aquí puedes meter vino o puedes poner violeta en la entreno Cualquiera de los dos Pablo dice Mi suegro me contó que Él de joven se iba Una vez al baile Y que tenía un amigo que era Nahual Y que le dijo Vamos, yo te llevo Yo te llevo al baile Y que se montó en el lomo de su amigo Sí, sí cuentan muchas historias También mi abuelita me contó de una historia de una bruja Mi abuelita siendo niña Había capturado una bruja Porque ella tenía a su hermanito que no estaba bautizado Y entonces se escuchó en el techo Que era en un rancho igual Ella escuchó en el techo que andaba alguien Y pues ella se espantó porque dijo Pues la bruja viene por mi hermano Porque no estaba bautizado Y entonces agarró unas tijeras Y no sé qué hizo Si las clavó Las puso en el vaso De la cama de su hermano Se supone que así ya se van Pero fue con las tijeras Que puso las tijeras Y entonces Dice que ella se asomó Y vio a la bruja Y no se podía mover Como si estuviera atorado su pie No se podía mover Y que alguien llegó Y que ella le dijo La bruja la agarré Y que quien sabe qué Y puso esto aquí Y les enseñó las tijeras Y que entonces esa persona Que era un adulto Las quitó Y dijo No es cierto Eso no existe Y las quitó Y pues la bruja se fue Pero si Mira mi abuelita bien valiente Atrapó a la bruja Ay no sabía que la había atrapado La tenía atorada Ahí con las tijeras Aquí igual sigo sacando líneas Con el color vino Brenda dice Ya no sigan Que estoy solita Y soy muy miedosa Hay que cambiar de tema Por fin Cierra los ojos Como irse Cierra los oídos Cierra los oídos Sofía dice Uy hay muchas historias Que contar Qué padre Son muy buenas Las leyendas Porque las leyendas Tienen parte de verdad Y parte de fantasía Entonces no sabes Qué parte es verdad Y qué parte es fantasía Pero Hay muchísimas leyendas Sobre todo en los estados Hay muchas muy padres Bien que dice A mí sí me da miedo Erika dice Qué buenas historias Cuentan los abuelitos Sí Sí es bien bonito Escucharlos Bien que dice y aquí vamos a poner también un poquito de luz y de sombra en las orillas de los pétalos luz y sombras los dos sofia dice es mi mero mole hoy las historias de terror claudia te manda saludos desde michoacán hola claudia un abrazo hasta michoacán hola claudia entonces aquí en algunas zonas pongo el color de sombra que aquí estoy usando color vino esmeralda dice alguna vez han escuchado la leyenda de la planchada es clásica de los hospitales la planchada ha de ser bueno yo he escuchado alguna leyenda que es una enfermera que se aparece en los pasillos de un hospital no sé si sea la misma y eso lo escucha de historias de cuando se duermen los doctores o las enfermeras cerca de la cerca cerca de la morgue y escuchan cosas nada más he oído de eso y le dice da miedo pero nos gusta escuchar historias de miedo en algunas zonas pongo el color vino y en otras zonas pongo un poquito de naranja aquí si quieren pueden poner blanco pero aquí bien poquito no pongan tanto vamos a poner aquí poquito me voy a poner naranja y sobre naranja en este de acá voy a poner un poquito de blanco ahí sofi no entiendo tu pregunta te la voy a leer dice quiero los moldes siguen en 20 pesos y que me y que me recomienda de alcatraz para mantel y funda de sillas si los diseños si quieres adquirir diseños individualmente están en 20 pesos los diseños de mantel están en 40 pesos todo lo que es mantel en 40 pesos y para alcatraz hice un diseño de un camino de mesa recortado ese trae calas amarillas o alcatraces amarillos y ese también lo puedes no puedes usar para un mantel también hay un diseño en un juego de baño ese es de los primeros que que les mostré de hecho ese no subí el vídeo pero está el diseño de esos alcatraces están muy bonitos son alcatraces con hortencias ese también te puede servir y si quieren adquirir los diseños pues me mandan mensaje al correo electrónico a ver señorita de década me puede poner el correo por favor ahí está ahí está ese es el correo al que me pueden mandar mensajes si quieren material o quieren diseños o quieren la promoción de diseños me pueden enviar mensaje al correo electrónico pablo dice si infinidad de experiencias mi esposa ve sombras y hoy en la madrugada en el en el río frío veníamos veníamos para méxico para su trabajo y vio a un monje uy yo manejando que miedo me dio a mí me ha tocado ver también varias veces en el cielo esferas y naves los ovnis dice les voy a contar algo que no le digan a nadie ay no puede ser es que me dice ilse mamá fuiste abducida por los ovnis es que le digo que yo siento en mi estómago bien chistoso porque siento como como si me ve como si vibrara bien ligerito bien tenue como cuando vibra un celular así como si estuviera sentada en un sillón y el celular está en la otra esquina pero si llegas a sentirlo así yo siento en mi estómago a veces como que me vibra algo dice mi hija hay tienes algo te insertaron los le digo yo creo te avisan cuando están cerca yo creo no es tu solitaria no no es la solitaria porque es así 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 es cierto chistoso y luego es que mi mamá siempre es de que hay voy a ver un ovni y ve al cielo y lo ve y ya y les hablo miren ahí está ajá siempre siempre ve y yo voy a mamá no veo nada ahí y ahí está y ya después un ratote ya veo que se mueve así un estrellito Una vez le dije a mi mamá, mami, que los ovnis, ay, no es cierto, eso no existe. Ay, mamá, espérame, te voy a ir a buscar uno. Ya le hablé, mami, mande, ven, ya le enseñé, mira, fíjate ahí, esa lucecita, mira cómo se mueve. ¡Ay! Pues quién sabe qué será, pero sí son ovnis porque son objetos voladores no identificados, no precisamente son extraterrestres, eso no lo saben. ¡Son ovnis! Sí, son objetos voladores no identificados. Sofía dice, hoy hago mi pago, mando correo en cuanto termine la transmisión, es que está bien bueno el chisme. Gracias, Sofía, muchas gracias por... ¿Vas a adquirir los diseños, la promoción? Berta dice, hola, mis Lidia e Ilse, hermosos los hibiscos. Ya voy a pedir mis diseños para comenzar a trabajar. ¿Cuándo vienen? A esta su casa. Formamos un grupo para trabajar, pero más que nada a comer. Ay, muchas gracias, Berta. Gracias, Berta. Nosotros encantados. Aquí van a ir poniendo la sombra donde ustedes vean, donde digan, ¡Ay! Aquí me gusta para poner sombra, aquí me gusta para poner luz. Así le van a ir dando la forma a estas flores. Rosario dice... ¡Ay, por Dios! Dice, ¿sientes como si tuvieras un bebé adentro que se mueve? No, no. Eso sí sería la voluntaria. No, siento como si... Hasta busco. ¿Dónde hay un celular? Porque siento como un celular que vibra. Así siento. Y bien ligerito. Bien, bien... Bien ligerito. Bien chistoso. Reparando con Oscar dice... Hola, maestra, buenos días. ¿Cuándo nos vienen a visitar a California? California, acá también tenemos ovnis. Un día estos vamos a ir a ver los ovnis de California. Aquí miren, también tengo yo un doblez en este pétalo. Y voy a marcar con luz y sombra. ¿Cómo es? Que doblan. Entonces la sombra queda abajo, queda en esta parte de atrás. Y con luz remarco la parte de enfrente del doblez. Aquí también le puedo poner un poquito de blanco. Acuérdense que en esta, que es color rojo, pónganle bien poquito color blanco. Y el color blanco, pónganlo encima, después de que hayan puesto el tono naranja. Entonces lo ponen sobre el color naranja, un poquito de blanco. Carmen dice, buenos días, maestra e Ilse. Les mando un saludo desde Paraguay. Gracias, Carmen. Hasta Paraguay también te mandamos un abrazo. Araceli dice, hola, buen día, maestra, Lidia e Ilse. Vengan a visitarnos a Sonora. Me encantaría conocerla. No me pierdo ninguno de sus videos. A nosotros también nos da mucho gusto conocerlos a todos. Sí, monitorarán cuando los conocemos. Apóyenme con el video si les gusta, regalándome una manita arriba. Si les gustan las historias de terror, una manita arriba. Y compartan. Y ahora va a ser la sección. Terror con Lidia. Con Lidia e Ilse. Se va a hacer como la mano peluda. Ándale, ándale. María dice, vivo cerca del hospital y escuchaba que en la madrugada pasaba una enfermera corriendo. Y no creí, pero una madrugada buscaba a mi hijo que estaba tomando. Y me la topé y me dio mucho frío y no le di la cara. Qué miedo. Bueno, voy a dejar esta flor así. El centro es igual. Igual como hicimos en la otra, es el centro de este con el color de café, que es tierra quemada. Quiero hacer este botón y ya con eso tienen ustedes para terminar de hacer el mantel todo lo que es la parte de arriba. Pablo dice, ¿qué día nos enseña a pintar caritas de ovnis? Esas caritas ni chiste tienes. Nada más pintas todo verde y le pones unos ojotes negros. Listo. El ovni. Me haces una en una playera, por favor. Hola a todas, buenos días. Gracias por ver el video. Te bajaste porque te dio miedo, ¿verdad? Lo voy a grabar para Facebook. No me dan miedo las historias de terror a mí. Ay, ay, ay. Se bajó luego, luego. Pero lo de los ovnis sí es cierto, ¿eh? Desde que somos novios. Vemos ovnis. Este botón lo voy a pintar en color rojo. Para pintarlo primero pongo entonces mi color naranja. En esta parte es donde yo quiero que haya más luz, por eso pongo el color naranja. El resto del botón lo pinto con el color rojo. Este es rojo tomate. Y para integrar voy haciendo zigzag. En donde se marca la división del pétalo, pongo el color rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y voy integrando con el color naranja. Este pétalo de atrás lo voy a pintar todo en color rojo. A ese no le voy a poner naranja. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. Y en esta parte de arriba también pongo rojo. en estos dos pétalos que tengo en la parte de encima también puedo ponerle un poco de naranja en la orilla para que con eso pueda separar más los pétalos y la sombra la voy a poner en color vino voy a poner en esta parte de abajo y subo líneas aquí pongo un poquito de vino guadalupe dice cuando falleció mi mamá como a los 10 días estaban sus hermanas en la casa acostadas leyendo y al lado de la cama junto a la ventana se escucharon unos lamentos y también cuando llegan a fallecer las personas a veces pasan pasan cosas así de ese estilo rosa dice a mí me pasó lo mismo también siento como si vibrara un celular dentro de mí verdad que si no soy la única ya ves a lo mejor andábamos en la misma nave aquí estoy separando con el color vino para que este pétalo se vea más oscuro Sofía dice puse bolitas de mostaza y todas las noches llegaba la bruja y se escuchaba como algo grande como un guajolote picaba la mostaza dicen que les gusta mucho y puse un espejo para que se viera ay Sofía que bárbara ay nosotros nosotros una vez queríamos poner una trampa para para los duendes pero si nos daba cosa y dijimos mejor no también con los duendes dicen que les gustan mucho los dulces entonces para darte cuenta si hay duendes en tu casa pones un platito de dulces y pones alrededor harina y entonces se marcan las huellitas del duende pero dijimos no que tal que si sale ay ya si la quiere hacer ay pero que tal que se comen los dulces pepina y ven las huellitas de pepina Ana dice buenos días Lidia que tenga muchas bendiciones usted y su niña muchas gracias Ana igualmente que bello está el mantel saludos desde guatemala muchas gracias también hasta guatemala un fuerte abrazo muchas gracias por ver el vídeo no y no han visto la parte de abajo porque este es recortado el viernes les muestro cómo va a ir la parte de abajo ya lo tengo dibujado pero como estoy con la parte de encima y está fresco no les puedo mostrar ahorita Juan dice ese talento de pintura lo heredó de su mamá ¡Ni es cierto! si si es cierto mi mamá también pintaba pintaba porque ahora ya no ha hecho nada de pintura pero si ella pinta dibuja bonito también mi hermano dibuja y pinta y tengo dos hermanos que no hacen nada ni una ruedita hacen y mi hermano el más chico y yo somos los que dibujamos y pintamos ay mi sobrina también ya está dibujando y lo hace bien bonito aquí puse tantito blanco poquito poquito blanco Claudia dice hola bonito día mi mamá tiene poquito que falleció y aún sentimos su presencia ay es bien bonito cuando se siente la presencia de las personas que se fueron pero que nos quisieron mucho y sentirlos es bien bonito porque a nosotros también nos pasa con su abuelita de mi esposo ella nos quería mucho y yo me incluyo porque al principio pues como que no no era mucho la la convivencia con ella obviamente pues no me conocía pero ya al final ella me quiso mucho y yo a ella entonces nosotros sentimos su presencia siempre sentimos que nos cuida y es bien bonito de esa sensación pero luego nos regañe ay si a mí me dio un manazo una vez de la nada saqué yo mi mano por la ventana y sentí que me hicieron así pero bien clarito hasta sonó íbamos en la avenida y yo saqué mi mano y ponle que me dan un manazo yo dije ay quién me pegó aquí en estos botones este es un botón que está medio abierto entonces en ese ya se ve la parte de en medio ya puede salir entonces aquí le voy a dibujar la ramita este es tierra quemada este color hay dos botones que están muy cerrados en esos no pero en este que ya está medio abierto si ponemos esa ese centro de la flor en la parte de arriba marco como una una t así una rayita y ya después ponemos todos los puntitos entonces quedamos que vamos a poner puntitos en color cerámica estos puntitos son en la parte de arriba y son así nada más al azar como caigan los puntitos gladis dice hola buenos días saludos desde guatemala aquí mis nietos escuchan las historias de miedo y están asustados preguntan si serán ciertas esas historias no es cierto ustedes no creen nada no pasa nada si las leyendas son como cuentos todo eso no pasa no se preocupe aquí encima voy a poner color amarillo mira la otra vez el tema fue la comida ahora el tema fueron las leyendas a ver para el siguiente va a ser moda otra vez historias de terror no sabes que estaría muy bonito este tradiciones yo digo que tradiciones hay sofía dice todo es verdad aquí no se nota mucho los puntos blancos entonces lo que voy a hacer es poner algunos sobre la ramita para que se vea que si por ahí andan perdidos esos puntitos su lema dice que si quiere otra vez historias de terror y el viernes vamos a continuar haciendo la parte de abajo del mantel estas flores de encima a ver si puedes abrirlo más para que se vea esta parte de encima va a quedar con flores amarillas con flores rojas vamos a ir alternando entonces los botones de arriba los voy a poner rojos este botón medio abierto va en rojo y este que está acá lo voy a poner amarillo así es como voy a pintar esta parte de arriba y ya el viernes vamos a continuar con la parte de abajo del mantel que esa va a ser recortada así que no se lo vayan a perder nos vemos el día viernes 10 de la mañana muchas gracias por ver este vídeo compartan regalen una manita arriba y suscríbanse al canal y sigan escribiendo historias de terror no el viernes el viernes nos ponen las más historias de terror tenemos una cita viernes 10 de la mañana mi nombre es Lidia